Con deportes, dependía del Ministerio de la Cultura, pero ahora es un nuevo departamento, nuevo departamento administrativo que se llama Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre. Queremos darle al deporte, como lo hemos venido diciendo desde el principio, todo el respaldo, toda la importancia entre las actividades que todos los días tenemos que realizar los colombianos. He considerado siempre que el deporte es una parte fundamental de nuestra educación, así tiene que ser, que nuestros niños, nuestros jóvenes deben internalizar el deporte como algo muy importante en sus vidas. Eso además tiene todo tipo de consecuencias positivas. Llevo mucho tiempo pregonando y practicando, tengo que reconocerlo. La máxima que dice, coma bien y haga deporte, eso como una campaña preventiva para mejorar la salud de los colombianos. Está comprobado que toda campaña de prevención en materia de salud es mucho más efectiva y menos costosa que tener después que curar a los enfermos. La creación de este departamento permite también la articulación con las entidades territoriales a nivel de departamentos, a nivel de municipios, así debe ser, como toda política pública. Es un departamento, estuvimos, le confieso, pensando en si crearlo como un ministerio. Finalmente nos fuimos por el lado de una agencia administrativa porque estábamos creando otros ministerios, una cuestión puramente de presentación. Pero lo que hoy estamos haciendo en el fondo es nombrar un ministro, un ministro porque le vamos a dar toda la importancia a Coldeportes y a la política que de ahí se va a atrasar. Va a ser además una agencia con una junta directiva muy importante, cinco miembros. Tenemos ya escogidos varios de ellos, gente toda comprometida con el deporte, comprometida con la salud, que hay un componente que hay que coordinar muy bien todas las políticas de Coldeportes con las políticas de salud del país, de recreación. De manera que este es un día muy especial. Nadie mejor que Andrés Botero. Andrés Botero, pues es un profesional muy destacado, con estudios muy importantes en las mejores universidades, pero ha sido una persona, un gran deportista, campeón nacional de esquí, ¿cuántos años? Diez, diez años, campeón nacional de esquí. Y le ha dedicado buena parte de su vida al deporte, fue presidente del Comité Olímpico Colombiano durante doce años y además logró cinco medallas olímpicas. Y nadie mejor que él para dirigir esta nueva etapa del deporte colombiano, esta nueva etapa de Coldeportes. Y tenemos además unos grandes retos por delante, grandes retos que tenemos que ir venciendo y tenemos que ir avanzando desde la campaña nos propusimos lanzar un programa que hemos denominado Súperate, que busca estimular desde la pura base en todos los municipios del país, en todos los colegios, el deporte y a través de competencias para llegar hasta el tope y poder darles unas becas, premios a los colegios o a las entidades que ganen, becas a los premios a los entrenadores que lleven a los deportistas a ganar en esas competencias. Le vamos a dedicar un porcentaje, unos recursos importantes a ese plan que queremos irlo creciendo en forma modular. Están los Juegos Deportivos Nacionales, para este año. Tres nuevos departamentos por primera vez van a participar en esos Juegos Deportivos, es un desafío importante en materia de infraestructura e inversiones. Está la reestructuración de los Juegos Intercolegiales, que queremos como relanzarlos, hay que estimular esos Juegos que son muy importantes también para estimular el deporte. Hay que mejorar, ver cómo mejoramos el estatus del deportista, ver cómo logramos darle una pensión, darle seguridad social cuando se retiran. Además que todos los buenos deportistas cuenten con vivienda propia. Yo he tratado de sembrar las primeras semillas, dándole vivienda a algunos de los grandes deportistas que nos han dejado muy bien en el exterior en estos últimos 18 meses. Están los Juegos Olímpicos de Londres, donde esperamos tener ojalá la mejor actuación de nuestra historia. Son Juegos muy importantes, usted conoce mejor que nadie todo lo que es ese gran evento deportivo. Nosotros tenemos nuestras esperanzas cifradas en muchos de nuestros deportistas. Ahí está Caterine Ibargüen, puede ser una de las que nos puede traer una buena medalla, Yuri Alvear, Mariana Ajón, en fin, hay buenos atletas que pueden tener éxito allá en ese gran evento. Está, por supuesto, como lo mencionamos, profesor Peckerman, la clasificación al Mundial de Brasil. Tenemos una buena selección, estoy seguro que vamos a clasificar. Yo he tenido fe que así será y en sus manos nos sentimos muy complacidos y muy seguros, muy tranquilos, porque la calidad de los jugadores colombianos es una buena calidad, creo que tenemos una buena selección y que estaremos en Brasil Dios mediante y Peckerman mediante también. Están los Juegos Mundiales de Cali para el año entrante, es otro gran evento, otro gran desafío. Son los Juegos Mundiales, son los que no participan en los Olímpicos, son Juegos todos muy importantes. Está el compromiso o la aspiración de lograr la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud para el año 2018 para Medellín. Esa es una aspiración que tenemos y que ojalá se pueda lograr, que ustedes estoy seguro que nos va a ayudar. Así es. Están los programas sociocomunitarios, como los Juegos Indígenas, estimular el deporte entre los indígenas, los Juegos Comunales. Está un desafío importante, el nuevo posicionamiento del equipo de ciclismo. En fin, hay muchos desafíos por delante. Hay una tarea muy importante que va a ser una de sus primeras tareas, doctor Andrés, es tratar de arreglar ese rifirrafi que existe en el fútbol para que podamos encontrar un sistema en donde la mayor cantidad de dinero le llegue a los equipos y al mismo tiempo la mayor cantidad de colombianos puedan beneficiarse de ver los partidos para que estimulemos. Entonces, usted ahí tiene una labor de buenos oficios que creo que le compete y ojalá pueda contribuir. En fin, no son desafíos fáciles, todos son desafíos interesantes. Estoy seguro que con ese amor suyo por el deporte los va a ir solucionando y venciendo con un buen equipo allá en Coldeportes y con todo el apoyo del presidente de la República. Usted lo que puede estar tranquilo es que yo estaré pendiente, que a usted le vaya bien, que usted pueda cumplir con sus objetivos, porque eso para mí, personalmente, es una prioridad. Para hacer que el deporte realmente sea un elemento fundamental de nuestro desarrollo. El deporte genera todo tipo de externalidades positivas, el trabajo en equipo, los principios, el fair play, todo lo que el deporte significa. De manera que lo felicito y le deseo muchos éxitos. Y creo que por la presencia de los invitados a esta posición, pues ya entra usted con el pie derecho. De manera que muchas felicitaciones y mucha suerte. Muchas gracias.